¿Qué es lo que se ha desarrollado en Ciencias de la Computación? Las aplicaciones de inteligencia artificial en la vida cotidiana. Me empecé a dar cuenta también de los problemas que conllevan, pero pues a lo largo de mi trabajo he querido también enfocarme en ver cómo se pueden solucionar. Quisiera primero dar un poco de contexto. El año pasado, en diciembre del 2009, en Forbes, Forbes lanzó esta lista que describe las 10 aplicaciones que más influyen en la vida cotidiana de una persona en Estados Unidos. Entonces, cabe mencionar que vale la pena contextualizar que esta lista está basada en Estados Unidos porque las realidades son muy diferentes, incluso en zonas del mismo país donde se haga la lista. Es diferente lo que se ve en Estados Unidos a lo que se vive en México o en Latinoamérica o en alguna otra parte del mundo. Sin embargo, creo que algunas o la gran mayoría de las que se encuentran en esta lista, sí pueden representar cómo es que la inteligencia artificial está influyendo en nuestra vida cotidiana. Como creo que la mayoría de las personas participantes son del campo del TI, no voy a profundizar en cómo es que la inteligencia artificial está trabajando detrás de esta lista de cosas que les estoy poniendo aquí, como lo es el Face ID, las redes sociales y cómo personalicen el contenido, el correo electrónico, que es probablemente una de las que más me ha impactado a mí últimamente. La precisión con la que me corrigen mis errores gramaticales es muy buena para, como yo me dedico más a este campo, a mí me ha sorprendido mucho. Las búsquedas de Google personalizadas también, a mí se me hace muy impresionante como dos personas pueden meter la misma búsqueda y les lanzar resultados diferentes y sin embargo tienen muy buen valor para cada una de las personas que están buscando. No quiere decir que uno esté incorrecto y que el otro esté correcto, simplemente que está personalizado para las necesidades del usuario. Los asistentes de voz, la domótica o Smart Home, los traslados al trabajo, los mapas, el tráfico, etc. Los bancos, las recomendaciones de Amazon, así de que de repente ves cosas que no sabías que necesitabas, pero te las presentas y dices, oh, ¿cómo lo supo, no? Este, y Netflix, por ahí vi una estadística que dice que el 80% del contenido que consumimos de Netflix viene de las sugerencias que nos hacen. Como parte de una persona que dedica su investigación al campo del té, yo estoy muy impresionada, estoy maravillada con los alcances que ha tenido la inteligencia artificial, pero creo que vale la pena no perder de vista las consecuencias o las repercusiones que puede tener cuando salen problemas. Aquí quiero mostrar algunos ejemplos, no solamente de género, de los problemas que han ocasionado las aplicaciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, en 2015, Google Fotos, es probablemente uno de los casos más sonados, clasificó a personas afrodescendientes como gorilas. Asimismo, Nikon detectó como parpadeo en las caras de las personas que tienen ojos rasgados. Y probablemente una de las aplicaciones que más me ha sorprendido por sus implicaciones es esta última, de una investigación que ya utilizaba la policía de Estados Unidos y que mostró este sesgo hacia la comunidad afroamericana, donde este software era encargado de darles un puntaje de cuánto había de probabilidad de que reincidieran en un delito o del puntaje de peligrosidad. Los resultados demostraron que les daba un puntaje de mayor peligrosidad a las personas de color que a las personas blancas, incluso cuando las personas, porque esto se descubrió gracias a un caso, donde dos personas cometieron casi el mismo delito, a la persona blanca se le dejó ir y a la persona afrodescendiente se le hizo todo el proceso, se le multó, se le hicieron todos los cargos y demás, y por el puntaje que arrojaba este software. Sin embargo, la otra persona tenía incluso ya un background de delitos y a esta persona no se le imputó como tal. Entonces, pues a mí me impresionó mucho que se tuvieron que detectar estos problemas ya cuando había afectado la vida de manera importante de muchas personas. Y pues ya, más específicamente, ya más relacionado con el espacio que nos permite hoy el Death Day for Women, los sesgos de género en las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta, en 2015 se hizo un experimento donde se encontró que las mujeres tenían muchísimas menos posibilidades que los hombres de que Google mostrara anuncios para empleos bien remunerados. Se hizo un experimento donde se crearon perfiles para hombres y para mujeres, hacían las mismas búsquedas, las últimas búsquedas eran de trabajos para ver cómo les presentaban los anuncios, Entonces, se dieron cuenta que por cada 1,800 veces que se le presentaba a un usuario masculino un anuncio de un trabajo bien remunerado, solamente eran 300 veces para las usuarias. Esto, pues, creo que repercute en esto de perpetuar los problemas que ya se tienen, que ya se tienen, de que, por ejemplo, hablando más específicamente de los campos de tecnología, donde en su gran mayoría ustedes seguramente lo han vivido, los puestos más importantes o los mejores remunerados están ocupados por hombres. Sí es cierto que cada vez se ven más mujeres en la industria de las TI, pero tal vez este tipo de algoritmos ayudan a que ese balance no llegue tan pronto porque se siguen perpetuando este tipo de prácticas donde los hombres les ven más posibilidades, entonces a ellos se les muestra esta información. Yo me dedico al campo del procesamiento del lenguaje natural, pero tengo muchos de mis compañeros del doctorado que se dedican al procesamiento de imágenes, entonces en este siguiente ejemplo, bueno, en una conferencia dijeron que en el procesamiento para la clasificación binaria de una imagen, si aparece una persona y una computadora es más posible que a la persona se le etiquete como un hombre que como una mujer. Y probablemente de los casos más sonados son en el campo de la traducción automática. En el 2018, bueno, la imagen que se les muestra en la parte izquierda es de una consulta que se hizo en el 2018 para una traducción del húngaro al inglés, donde pues se puede ver representado que estas profesiones que históricamente se les han asignado a los hombres se ven reflejadas en la traducción automática. Y como las carreras o las ocupaciones, los oficios que se les han asignado históricamente a las mujeres se ven también representados en esta traducción automática, como lo es el científico, enfermera, ingeniero, organizadora de bodas. Google ha trabajado mucho en corregir esto. Me dio mucho gusto ver hace aproximadamente dos, tres semanas, como lo verán en la parte derecha de la pantalla. Estas dos imágenes son screenshots que tomé yo el día de ayer. Si buscas ya una palabra, ya te lo traduce con femenino y masculino. Sin embargo, todavía tiene algunos problemas en la imagen de la parte de abajo. Incluso por ahí dejé la fecha para dejar constatado que es el día de ayer. Busqué una palabra que yo creo que podría causarle complicaciones al algoritmo de Google y efectivamente lo logré. La palabra recepcionista está bien traducido, ¿no? Porque en español es igual la recepcionista, el recepcionista. Entonces, probablemente uno podría decir que no es necesario que diga si es femenino o si es masculino porque es exactamente igual. Sin embargo, si ven en la parte de abajo, todavía trae este background de que es una secretaria o una chica enfermera. ¿Qué quiere decir? Que aún aunque hay mejor en una empresa tan potente como lo es Google, todavía hay mucho camino por recorrer. Probablemente una de las cosas que más me impactó a mí, porque esta fue mi herramienta de desarrollo principal para mi proyecto de maestría, fue WordNet. WordNet es una base de datos léxica que intenta modelar el idioma inglés y las relaciones entre palabras. Ayer estaba haciendo un ejercicio de programación para ponerlo aquí como ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Simplemente busqué sinónimos de hombre, sinónimos de mujer. Para mi sorpresa, porque este análisis no lo había hecho previo a esta conferencia, simplemente me aparecieron cuatro sinónimos para la palabra mujer y me aparecieron trece para la palabra hombre, de los cuales los tres que no aparecen en el grito tienen más o menos su equivalente en los sinónimos que hay de hombre. Sin embargo, está la palabra charwoman, que es una mujer empleada para hacer el trabajo doméstico, y yo quise ver si existía la palabra charman, que no existe, pero existe la palabra serviceman, que yo dije, ok, seguramente tiene que ser algo relacionado, pero no, el serviceman está más relacionado con la militancia y con las fuerzas armadas. No tiene nada que ver con el trabajo doméstico. Así como en la línea final ven como también su descripción empieza a describir un carácter viril, valiente y competente. En el resto de sus descripciones también, incluso un sinónimo que yo encontré es world, que, o sea, computacionalmente hablando, esta herramienta está tomando la palabra mundo como sinónimo de hombre porque son todos los humanos vivientes en la Tierra, ¿no? Y también, aparte, la palabra hombre tiene la función de verbo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Estas son herramientas computacionales que normalmente, si alguien empieza a trabajar en el campo del procesamiento del lenguaje natural, o tal vez simplemente en una clase de procesamiento de textos, enseñan esta herramienta. Y aparte está respaldada por una universidad tan prestigiosa como lo es Princeton, y tiene este tipo de sesgos. Entonces, creo que es muy importante poder diagnosticar este tipo de cosas antes de basar el desarrollo de alguna aplicación que pueda repercutir en esto. Por ejemplo, yo lo utilicé para la recuperación de información. ¿Qué es probable que pase? Que si yo busco algo con la palabra mujer, me regresen cosas relacionadas con el trabajo doméstico o con ser una esposa. Y si pongo la palabra hombre, probablemente me salgan cosas como el ejército, cosas de carácter, como dice ahí Virgil, a lo mejor me hablan del ejército, cosas así, ¿no? Esos son el tipo de implicaciones técnicas que pueden tener si no se tienen cuidado con este tipo de cosas. De inicio parecería que nada más es eso, ¿no? O sea, no pasa de ahí, nos damos cuenta y así está. Pero así como las aplicaciones de inteligencia artificial están creciendo, es posible que entonces, si no se toma en cuenta eso, no me regrese información pertinente si no ingreso la palabra hombre o si simplemente ingreso la palabra mujer. Quisiera, bueno, esto de los sesgos que ha desarrollado la inteligencia artificial tiene algunos años que ya ha empezado a estudiarse. Ciertamente es relativamente nuevo. Sí, la industria computacional es un poco nueva, pues todavía esto de estudiar las implicaciones, pues es todavía más nuevo. Pero, pues quise dividir esta presentación en dos partes aproximadamente. En unas, presentarles algunos ejemplos de cuáles son los problemas y otras, algunas formas de mitigar este sesgo de género. Para todo esto que les estoy diciendo, no sé si alcancen a ver ahí un numerito en azul, son las referencias a los artículos de revista o de periódico de donde están todas las descripciones más detalladas de estas técnicas por si ustedes quieren consultarlo. Al fin, les dejo una diapositiva con las referencias y también les dejo una diapositiva con el código que utilicé para la tabla anterior que les mostré. Aquí está, una técnica es esto del aumento de datos. Si yo ya tengo un conjunto de datos que sé que probablemente está sesgado hacia un género, entonces voy a duplicar la información, voy a aumentar el conjunto de datos, lo voy a hacer idéntico, pero lo voy a sesgar hacia otro género y entonces voy a entrenar mi modelo con la unión de los dos sets de datos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo una palabra o digo una oración que dice, él es doctora, entonces voy a crear una oración que diga, ella es doctora. Y entonces voy a entrenar el modelo con ambas. ¿Cuáles son los puntos de esta técnica? La técnica es fácil de implementar computacionalmente o programáticamente hablando, es fácil de implementar, pero puede resultar costoso computacionalmente hablando porque pues se duplica la cantidad de datos que se van a analizar y los recursos computacionales pueden ser significativos. A lo mejor si se tienen 100 registros y se hacen 200, pues no pasa nada. Pero si se tienen cientos o miles de gigas y todavía se duplica y eso se tiene que analizar, pues se complica mucho. Y dentro de un contexto de género binario, se pueden llegar a generar oraciones como que son poco comunes, ¿no? Por ejemplo, ella dio a luz, resultaría en él dio a luz si se hace esta conversión. Esto, insisto, es en un contexto de género binario, en un contexto a lo mejor donde haya una diversidad, donde se tome en cuenta la diversidad de géneros o de identidades sexuales, pues entonces a lo mejor no está tan descabellado, pero habría también que tomarlo en cuenta. Otra técnica es el etiquetado de género, que yo me imagino que es parte de lo que Google hizo, ¿no? De poder traducir dependiendo del idioma. Por ejemplo, en la primera está en francés, ¿no? Soy feliz, estoy feliz, pero existe en masculino y en femenino, en francés. Y en español, estoy cansado, estoy cansada, existe también en femenino y en masculino. Y hay otros idiomas que pues tienen el pronombre neutro y demás consideraciones lingüísticas que se tienen que hacer. A ver, ¿qué implica esto? Pues que tiene que tener metainformación, ¿no? Aquí, por ejemplo, hablamos de femenino y masculino, ni siquiera estamos hablando de plurales y demás, ¿no? O sea, pero estas son cada una de las características que tiene que describir a la palabra, entonces esto puede hacerse costoso computacionalmente hablando. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Que los modelos, por ejemplo, de traducción automática pueden verse forzados a ser rediseñados o de no tomar este tipo de cosas en cuenta. O ustedes que probablemente están trabajando o empiezan a trabajar en aplicar algoritmos de aprendizaje automático y demás en sus empresas, probablemente ahorita no se vea en perspectiva, pero si esto persiste y se empiezan a usar softwares como los que te contaba de Estados Unidos, pueden exponer a su empresa o su producto a demandas legales y demás cosas, ¿no? O sea, de momento, a lo mejor por el impacto que están teniendo los logros que sí se hacen en la inteligencia artificial, no se toma tanto esto en consideración. Pero creo que es momento, es un buen momento para empezar a construir software de calidad y que tome en cuenta este tipo de consecuencias. Este es uno de los trabajos que más me ha gustado que he visto porque fue un trabajo multidisciplinario. Se emplearon lingüistas y se manejó la teoría de género. Aquí se examinó un corpus de literatura de ficción del siglo XVIII, junto con un corpus de datos también de los artículos publicados en el periódico The Guardian del 2009 al 2018. ¿Cuáles fueron algunas de sus conclusiones? Pues que sí, o sea, la literatura de este siglo sí tenía ocupaciones específicas de género, características específicas de género, términos físicos específicos de género, asociaciones de género, descripciones estereotipadas, géneros y emociones, como eso de que a lo mejor si estamos usando la palabra tierno realmente te estás refiriendo a una mujer, ¿no? O alguna oración relacionada con una mujer y no con un hombre y términos específicos de género, entre otras. Entonces, con base en esto, evaluaron qué problemas podían tener dependiendo de la aplicación que estuvieran utilizando. Así como con los artículos de The Guardian también, sobre todo, vieron este tipo de problemas en palabras que están asignadas solamente a hombres a través del tiempo, o que históricamente solamente han sido asignadas a los hombres. Y bueno, ya casi para concluir, ¿cuáles son mis conclusiones? Bueno, yo trabajando en un contexto en México o en español, métodos como el intercambio de género en el aumento de datos son relativamente fáciles en inglés, pero en otros idiomas como en español se tienen que tener en cuenta otros factores como las herramientas que se utilizan para el español. Aquí puse un ejemplo. En el círculo de en medio busqué igualmente en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra hombre y mujer. Tenían casi las mismas definiciones, pero encontré esta, porque no sé si lo han utilizado, les lanzan diferentes definiciones. Mujer público, pública, lo define como prostituta, y hombre público lo define como hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. ¿Qué pasa? Que este tipo de herramientas podemos desarrollar nosotros, no sé si ya estén familiarizados con este término, scrapers, podemos nosotros bajar la información y automatizar búsquedas de ahí. De ahí les muestro este rectángulo azul, que ya es una biblioteca para Python que utiliza información de la Real Academia. Entonces, esta biblioteca está agarrando este tipo de sesgos y probablemente nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué es otra cosa que hay que tener en cuenta? El sesgo de género no binario. La inteligencia artificial puede perpetuar la invisibilización de otras identidades de género. Entonces, también hay que tener en cuenta, aquí yo les puse ejemplos que a lo mejor nada más eran para hombre y mujer, pero hay que tener en cuenta todas las identidades que puede haber y cómo esto podría repercutir. Y, finalmente, creo que a nivel, pues, ya de una empresa o de desarrollo de un software integral, es importante entender que si vamos a empezar a desarrollar este tipo de algoritmos, hay que formar equipos multidisciplinarios que incluyan científicas y científicos de las ciencias sociales. Nosotros muchas veces tenemos solamente el perfil de ingeniería, entonces hay muchas cosas que no tenemos en perspectiva. Como se muestra en la imagen de la esquina superior derecha, un equipo multidisciplinario puede ayudar a analizar los datos, a que la parte de ingeniería o la parte técnica aplique el desarrollo. En este caso, el procesamiento del lenguaje puede ser de procesamiento de imágenes o de lo que ustedes estén trabajando y ya en la parte de las pruebas, que vean no solamente que el algoritmo está funcionando, ¿no? Si tenemos estos equipos multidisciplinarios, probablemente vamos a ver que aparte de que esté funcionando, puede tener otras implicaciones sociales para que nos ayuden a identificar este tipo de cosas. Y que, como les dije anteriormente, no nos metamos en problemas legales, uno, desarrollemos software de calidad y, sobre todo, que no perpetuemos estas prácticas de las que las mujeres hemos sido víctimas a través de la historia. Y, pues, ya. Finalmente los dejo con esta frase, que yo creo que es pertinente en el contexto de las tecnologías de la información. La conversación tiene que pasar de, ¿valemos la pena? ¿Deberíamos tener el mismo salario? ¿A qué podemos hacer ahora? Y, pues, ya. Sería todo. Muchísimas gracias.